Un lamento de besos, un lamento de inspiración, quiso por dar con versos, papel, un acento de creación, quiso por enseñar diversos, señor Opel, un lamento del corazón que fue a dejar en versos en su piel, un momento de devoción, un beso al dejar embelesos sin cel, un acento que es canción, presto en tus labios presos sin llen, elemento de quemazón, yeso como sus ven.